Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos al Disneyland de Tokio, el último que nos falta. Ya fuimos al de Orlando, al de Los Ángeles, al de París, al de Shanghai, al de Hong Kong. Ayer fuimos al Disney Sea y este es el último de todos los Disney del mundo. Así que vamos a ver qué onda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que estaba siempre en el principio, acá es techada. Pero está muy linda porque está todo lleno de luces. Me gusta mucho más que la entrada de Disney Sea. Estamos adentro de la empresa. Los baños acá tienen un musicalizador con sonido agua y pajaritos. No sé para qué. Recién salimos de la Space Mountain. A comparación de las otras nada que ver. No tienen caídas, no tienen mucha velocidad. La ciudad muy... Esa puede ser cualquiera. Muy de principiante, digamos. Ahora vamos a ir a Toontown Toontown no está en todos los parques Y está muy bueno Acá en la parte de Asia Ni en Hong Kong Ni en Shanghai Está esta parte Así que vamos a ver como es en Tokio Acá está la casa De Wuffy Allá atrás hay un barco La casa de Donald La amarilla, la de Mickey El árbol S La casa de Chiqui Dale Acá está la casa de Minnie Y creo que esas son todas las casas Todas acá Se me secan los ojos Ahora vamos a entrar a la casa de las ardillas ¡Gracias! 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 Acá tienen la máquina para juntar las bellotas La casa de Minnie Acá son de Minnie La chiqui ¡Gracias! 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 ahí está haciendo servicio ahí se tuvieron Micaela y papá acá está el juego de Roger Rabbit que por lo que se ve es igual y igual el de París está por la escenografía de afuera el trolley el trolley el trolley ahí la caja de cohetes todo acá en Japón no te dan pin de primera visita como en muchos lugares te dan sticker de primera visita y tenés que frenar a alguno de los que trabaja acá y pedírselo y te lo escriben ellos mismos está bueno porque es diferente y te escriben el nombre y nos escriben algo ahí que no tengo ni idea de lo que es mi caja ahí está Small World acá acá está Small World que en Shanghai y en Hong Kong no estaba se ve bastante igual al de los otros lugares diferente el color pero igual aquí y 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 todo lo que muestran nada que ver es nuevo y creo que tenían fotos artificiales pero como está mal el clima no estuvieron hubo aguas danzantes mientras lo pasaban y apareció Kinka y todo y 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